Es un gusto que nos acompañen una vez más en este su bloque informativo favorito Latinoamérica al Día. Bienvenidos. Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día. Y en nuestro bloque informativo del día de hoy hablamos de Alan Dersawis diciendo Los demócratas están 100% en lo cierto, al desestimar los cargos contra mallorcas. Bien, el experto en Derecho Constitucional Alan Dersawis dijo que los demócratas tienen 100% razón al desestimar todos los artículos de juicio político contra el secretario de Seguridad Alejandro Mallorcas que no alegan hechos negativos, sobornos u otros delitos y faltas graves. Recuerden, estos mismos republicanos apoyaron mi argumento cuando defendí al patriota frente al Senado diciendo que no estaba acusado de delitos impugnables, dijo Dersawis durante una entrevista. Mallorcas, dice por acá Alan Dersawis, tampoco pueden preservar el cargo de perjurio pero estos cargos de que no cumplió con la ley, que no cumplió con los actos constitucionales permisibles y los demócratas tienen toda la razón al desestimar cada uno de los cargos que no se ajustan a los criterios constitucionales para el impeachment. No se debería permitir que los republicanos jueguen a la política con esto adoptando una posición cuando se impugna al presidente patriota y una posición inconsistente cuando se impugna a Mallorcas, continúo. Si hay cargos que constituyen delitos graves y faltas menores, está bien, adelante con ellos pero elimine todos los cargos que no alegue delitos graves y faltas menores. No se pueden simplemente inventar delitos impugnables. Está en la Constitución. Traes y on, soborn u otros delitos y faltas graves. Eso no incluye la falta de aplicación de la ley, es lo que manifiesta este señor del Sahuis. No incluye la mala administración. Todos ellos fueron rechazados por los marcos de la Constitución allá por el siglo XVIII. En el mes de febrero, los republicanos de la Cámara de Representantes votaron a favor de acusar al señor Alejandro Mallorcas obviamente por su manejo de la crisis de la migración en la frontera entre Estados Unidos y México argumentando que se negó deliberada y sistemáticamente a hacer cumplir la ley de migración existente. Los encargados del impeachment en la Cámara de Representantes entregaron los dos cargos al Senado el día martes. El juicio de Mallorcas en el Senado podría terminar incluso antes de que comiencen los argumentos ya que se espera que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata de New York convoque a votaciones para desestimar los artículos de juicio político después que los senadores presten el juramento como jurados el día de hoy al mediodía. Tal vez podría arruinar el juicio y frustrar a los senadores republicanos quienes han argumentado que los fiscales de la Cámara deberían poder presentar su caso contra Mallorcas. La mayoría de la Cámara Alta ha dicho que el caso republicano contra el funcionario de Joe no alcanza el nivel de hechos negativos y faltas graves establecido como el listón para el juicio político en la Constitución y Schumer probablemente tenga suficientes votos para poner fin al juicio de inmediato si así lo decide. Schumer ha dicho que quiere abordar esta cuestión lo más rápidamente posible. El juicio político nunca debería utilizarse para resolver un desacuerdo político, dijo Schumer. Eso sentaría un precedente horrible para el Congreso. Son las noticias a esta hora aquí en Latinoamérica al Día El contenido noticioso que entregamos diariamente a todos ustedes Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado En otras noticias el representante Jordan dice Obtenga imágenes y datos del 6 de enero porque aquí hay nuevas cosas para relucir Bien, el representante Jim Jordan, republicano por Ohio dijo que las imágenes del Capitolio de los Estados Unidos el día 6 de enero del 2021 publicadas por el Comité de Administración de la Cámara de Representantes cuentan una historia muy diferente a la narrativa creada por los demócratas y los principales medios de comunicación que fue una insurrección negativa Bien, la Cámara ha estado trabajando lentamente para publicar todas las imágenes del interior del Capitolio ese día cumpliendo una promesa que hizo el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, republicano por Luisiana al asumir el calgo de Kevin McCarthy Gracias a Dios, Barry Laudermilk está publicando más videos dijo Jordan refiriéndose al republicano de Georgia que preside el subcomité de supervisión de la administración está comprometido a sacarlo todo a la luz está haciendo un gran trabajo todos deseamos que hubiera podido salir antes pero tuvieron que tener en cuenta las preocupaciones de seguridad sobre el Capitolio y cómo la información podría llegar a los malos pero gracias a Dios lo está publicando ahora creemos que esto es positivo simplemente divulguen los hechos dijo Jim Jordan presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes mire, hubo personas que hicieron cosas mal ese día y deberían recibir cuentas o deberían rendir cuentas pero hubo muchas personas que simplemente querían estar en su Capitolio y estuvieron allí para la manifestación de antemano es lo que expresa Jim Jordan republicano por Ohio recuerden esto es su blog informativo Latinoamérica al día suscríbete y da click a la campanita para mantenerte bien informado y en otras noticias el juez Gorshut interroga al Departamento de Justicia de Joy por las extremas sentencias del 6 de enero el juez de la Corte Neil Gorshut interrogó a la Procuradora General Elizabeth de Prelogar esta señora que vamos a presenciar aquí por las sentencias de prisión extremas impuestas a los acusados del 6 de enero en comparación con manifestantes y alborotadores de izquierda en situaciones similares la abrumadora mayoría de los cuales enfrentarán palmadas en las muñecas si enfrentan alguna responsabilidad actualmente el tribunal está escuchando argumentos orales en un caso presentado por el exoficial de la policía de Mexilvania Joseph Fisher uno de los varios cientos de acusados el día 6 de enero acusados de un hecho negativo por obstrucción de un procedimiento oficial la novedosa teoría jurídica se basa en el escándalo de hechos negativos de Enron y se ha utilizado exclusivamente contra los acusados el 6 de enero si bien los acusados del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos son acusados de estatuto o de delitos graves además de un puñado de delitos menores la gran mayoría de los manifestantes de izquierda ni siquiera son acusados cuando participan en una conducta similar no ha habido una persecución de 4 años para perseguir a los intrusos de los eventos en el Capitolio en 2020 miles de los cuales invadieron propiedad federal ni el Departamento de Justicia ha perseguido a los manifestantes pro-palestinos que irrumpieron en la Casa Blanca a los manifestantes contra el no nacimiento a los manifestantes de extrema izquierda que atacaron juzgados federales en el año 2020 y miles de otros manifestantes de izquierda que ocuparon edificios federales y obstruyeron los procedimientos durante los argumentos del día de hoy Gorchuk presionó a prerogar sobre las disparidades en las sentencias y mencionó una serie de ejemplos incluidas las protestas contra la nominación del juez Brett Kavanaugh califica una sentada que interrumpa un juicio o el acceso a un tribunal federal calificaría un interlocutor en la audiencia de hoy o en el discurso del Estado de la Unión cuestionó Gorchuk activar una alarma antes de una votación calificaría para 20 años de prisión federal continuó haciendo referencia al incidente en que el representante Hamal Bowman demócrata por New York activó una alarma e hizo que el Congreso pausara una votación esa alarma era de incendio obviamente Bowman recibió una palmada en la muñeca donde evitó la pena de cárcel y simplemente se le pidió que escribiera un ensayo de disculpa por sus acciones Prelogar respondió refiriéndose a ejemplos del mundo real citados por Gorchuk como hipotéticos continuó afirmando que demostrar la intención es un aspecto clave del estatuto e insinuó que la intención maliciosa era evidente en el caso de los partidarios del patriota el 6 de enero aunque este no es el caso con interrupciones menores de los manifestantes de izquierda eso significa que si hay alguna interrupción o retraso menor o algún estallido mínimo para empezar no creemos que entre dentro del actus reus dijo y en la opinión latina del día de hoy le preguntamos a todos ustedes cree que las imágenes del 6 de enero o J6 mostrarán algo diferente a lo manifestado por los demócratas sí o no déjenos su muy oportuna respuesta aquí en la opinión latina de latinoamérica al día de esta manera estamos llegando a la parte final de nuestro blog informativo no sin antes dejarle por acá los saluditos a toda nuestra gente que está conectada a esta hora vamos a enviarle saludos a todos ustedes saluditos por acá para jonathan silva conectado con latinoamérica al día santi dice por acá cómo están todos héctor duarte saludos para joaquín gonzález saludos para dice por acá sara domínguez por acá para delia vera para dice por acá severa uviles saludos para dice gris pincaro para dice por acá blanca hernández para dice por acá severa uviles para mauro o maura alonso claro que sí arelis galvis chiqui castillo saludos también para por acá gladis otra vez vargas saludos para luis lópez toda la gente conectada a esta hora con latinoamérica al día muchas gracias por estar conectados con nosotros diariamente y nos vemos en una próxima emisión hasta la próxima latinoamérica al día